vamos a ver si podemos hacer de buenos hermanos como nosotros lo hacemos vamos a ver todos son buenos conmigo ay se lo comen todo y a mi no me dejan nada te la merecen los huesitos y ay paran el agilito me dejan la tripa me dejan los huesos me dejan el rabo se comen todo y no me dejan nada y para que ustedes lo sepan me dejan los tarros pero que buenos son mis hermanos que buenos son todos son buenos conmigo que buenos que buenos son ay se lo comen todo y a mi no me dejan nada solo me dejan los huesitos también parado en un ladito que buenos son que buenos son mis hermanos los mexicanos que buenos son conmigo y a mi no me dejan nada y no me dejan nada Pero qué bueno, qué bueno son Mira, no me dejan nada Ayer se puso en mi calle nuevo Se ponen mi camiseta También se ponen mis pantalones Se ponen mi caldito Y me dejan un solo rabito Y me dejan los perros No, no te comas eso Vamos a un corte y regresamos enseguida, por favor Vamos a un corte y regresamos